Hola, soy Kokecraft, bienvenidos a mi canal, estamos en un nuevo vídeo de Roblox y vamos a... Y hoy estamos en el escape del dentista, que ahora voy a tirarme por ahí, mira, a ver chicos, que me voy, que me voy Joder, que tengo esto, a ver, venga, que voy a tirarme por un tobogán al váter, que asco Ya, ya veréis chicos, ya veréis que chuli Miradlo ¡El váter! Hola, hola, mira, joder, como me he quedado, ahí sentadito A ver, ya veréis chicos, que me voy a sentar en una colchoneta, sin darle a ningún botón ¡Ey! ¡Espera! ¡Ay! ¡Ay, de verdad es que... ¡Ah! ¡Aaah! ¡Qué me pasa! Me voy a poner así, ¿vale? Estoy boca abajo, es verdad, estoy boca abajo ¡Ay! ¡What! Tira por un agujero, un agujero negro ¡Aaah! ¡Aaah! Yo creo que este es el tobogán de Mario, pero es el rescato de la dentista Que lo ponía antes con después del juego ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 que suena a ver venga que voy a seguir nadando que nadar es un poco difícil aquí en el juego a ver que llego que llego al final estoy llegando estoy llegando a ver me voy a tirar por los robo chavalín no se que hago ahora mismo no se que hago y ahí se ven escaleras gigantes dios bendito no se ve nada no se ve nada me voy a tirar por la bobo bonito o lo que sea. Ah, pues sí. No, neta. ¡Espera! ¡Espera! A ver, venga, chicos. Ahora no sé qué voy a ir. No sé qué voy a ir. Un coche, anda, ¿qué? Anda, tú. ¡No! ¡Me caí, no! ¡Me caí, no! ¡Ostras, chaval! ¿Eh? ¿What? ¿Por qué cada vez que pierdo... ¿Por qué cada vez que pierdo el don del coche me voy a... a don de la vagoneta? Porque es el último punto de control que has puesto. ¡Ostras! Joder, chicos, ¿me habéis visto cómo voy por ahí? De pie en la vagoneta. Estoy atravesando. ¿Eh? ¿Se mueve la vagoneta? Se mueve por atrás. A ver Chicos Chicos Yo creo que voy a dejar el video por aquí Entonces espero que os haya molado Un montón este video Así que dale like a favorito Y nos vemos en el siguiente Adiós